Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un no resumen entre comillas de el Gran Premio de Bélgica 2021 Fórmula 1 Bueno, y por qué dije no resumen? Bueno, porque esta carrera solamente ha durado 4 vueltas porque como sabemos el auto de seguridad fue el que lideró todas las vueltas de este Gran Premio debido a la lluvia se han disputado solamente 4 vueltas y no hubo nada de acción en este Gran Premio de Bélgica y bueno, como sabemos el ganador fue el neerlandés de la escudería Red Bull Racing Max Verstappen seguido del inglés de Williams Josh Russell quien como sabemos consiguió su primer podio de toda su trayectoria en la Fórmula 1 y el tercer lugar fue para el séptuple campeón mundial el piloto inglés Lewis Hamilton y bueno, y además quiero volver a reiterarles que esta carrera fue liderada en todos los giros, en todas las vueltas por el coche de seguridad y además esto fue precisamente porque las condiciones climatológicas no estaban muy bien para que se desarrollara y bueno, y por eso fue una total vergüenza y un total bochorno esta competencia y bueno, pero espero que ahora haya más acción para el siguiente fin de semana porque el siguiente fin de semana será el Gran Premio de Holanda o de los Países Bajos como quieran decirle, que como sabemos estará, que como sabemos regresará a la Fórmula 1 luego de casi 40 años y bueno, y con esto cierro este video, adiós camifuera, chao y bueno, pues